Gracias a todos. Gracias a todos y por estar ahí siempre, en cada momento, para todo y a pesar de todo. Y precisamente porque hay una organización muy burra, queridos amigos, colaboradores e incluso patrocinadores y demás, no reservéis una fila entera y la canceléis a dos días porque descarrilamos. Claro, quiero pedir perdón a todas esas personas que he descuidado estos meses. Si yo no quería venir hoy de blanco y negro, lo siento. He estado saturada de trabajo pero ahora vuelvo a centrarme y os hago muchísimo caso. Que me apetecía un poquito de color, no me la pidéis por eso, de verdad. Que me caso. Que te quiero. ¿Vale? Ya está. ¡Guau! 30 segundos. 30 segundos. Los nominados a Mejor Dirección son... Gerardo Herrero por Safari, Javier Macipe por Osmeninos Dorrio, Sonia Madrid y María Guerra por Una Vez, Carmen Carro por Rosario, Juancho Bañuelos y Estefanía Cortés por Moiré. Entrega el premio el director Daniel Chamorro. Estoy un poquito nervioso, no me he tomado el almas. Bueno, os voy a decir cómo nos tratan al jurado aquí en el pueblo. Nos dicen, mira, os vamos a poner primero ahí a tomar una cañita y nos ponen la tapa. Luego tenéis aquí un rinconcito B y nos ponen las concretas de la abuela, que en mi pueblo dicen concretas. Luego tenemos un cóctel y luego la cena de dos platos. Le digo, ostras, ¿qué le digo yo a mi endocrino? Madre mía, en Ciudad Real, que es que esto no me lo quito yo ni 10.000 festivales. O sea, nos tratan fenomenal. Tengo que decir que he estado en muchos festivales y este festival está organizado. O sea, nos han llevado los coches de la reina. Me he sentido como una reina. Fenomenal. Luego, que si la alfombra roja... Oye, no sabéis que he equivocado haber llamado a que no era. Y luego, una cosa que me gusta mucho son que deis premios a todas las categorías, no solo director y película, que ya está bien. El guión y los actores, o sea, estoy alucinando. La mejor gala de todos los festivales que he escrito, yo creo, la mejor gala de verdad. Eres director, ¿verdad? No, no, de verdad. Tú diriges, ¿no? No he dicho que vengáis. No, muy bien, muy bien, muy bien, de verdad. Y, ¿qué más decir? Bueno, que estoy alucinado también que no hay festivales de todos los que he ido. No hay festivales dedicados a una persona. ¿Cómo lo has conseguido, Terele? Tenemos que trabajar juntos, ¿eh? O sea, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, hay otro festival que yo sepa, para un señor Francisco de Goya, pero eso se lo hizo a sí mismo, el festival. Así que nada, voy a leer esta... Bueno. Y el Pávez, a lo mejor direcciones para... Desde que vi el Ejército en las tinieblas, quería hacer eso. Quería hacer eso. Ya, ya, ya. Perdona, es que quería que subiese David y el Chamorro, no el humorista. Ah, bueno, bueno. Todavía no es tu momento. Vale. Es bromita. Y el Pávez, a lo mejor direcciones para... Javier Macipe, por Os Meninos do Río. Me quedo en sobre, te doy el Pávez. Bueno, no sé qué decir. Muchas gracias. Me voy a empadronar aquí en Talavera. Y bueno, solo quiero decir, compartir este premio con todo el equipo, porque, bueno, trabajar con un equipo como el que he trabajado, pues, hace facilísimo dirigir y dirigir una película en un ambiente como Porto y con unos niños como los que protagonizan el corto, pues, es muy fácil. Así que el mérito no es mío, es de ellos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.